al jurado especialmente a Moria por todo el amor que me dio y a su falta de resentimiento y a su generosidad y al amor por el arte porque yo creo que el arte, en el arte lo que importa es ser generoso si no hay generosidad, no, pero en el arte especialmente si no hay generosidad no hay arte y Moria representa eso y también le quiero dedicar a esto a toda la gente que tiene pensamientos mediocres por no llamarlos mediocres, que confunde delirio con sentido del humor un besito para todos ¡Bye!